¡Suscríbete al canal! A partir del domingo y el inicio de semana, ese anticiclón se posicionará en el Atlántico, favoreciendo la entrada de viento de componente norte, que hará que las temperaturas se desciendan y que tengamos un ambiente más otoñal. Lo iremos analizando durante los próximos días. De momento, hoy ya les avanzamos que las máximas se vuelven a mantener por encima de la media en puntos de Galicia, la meseta norte y el noreste. Valores ya rozando los 33 grados en Ourense, 31 por ejemplo en Zaragoza o los 24 en San Sebastián. El mapa de símbolos nos muestra el estado del cielo. Predominan soleados en prácticamente todo el país. Esas nubes bajas en el litoral de Galicia, el área del Cantábrico, sureste y mar de Alborán. A últimas horas podrían dejar alguna llovizna en el norte de Galicia. Y esas nubes de evolución por el oeste, dejando también algún chubasco o tormenta ocasional y aislada de cara esta tarde en el noroeste de nuestro territorio. El viento de Levante ya mainando. En las Canarias soplan hoy de nuevo los alisios y aquí te encontramos algunas nubes medias y altas repartidas por el archipiélago. Mañana sábado iniciaremos el fin de semana de nuevo con nubes bajas en Galicia y el área del Cantábrico. Cielo despejado ya ven en el resto del territorio. Conforme avance el día, eso sí, se formarán todas esas nubes de evolución diurna en la mitad norte peninsular, que nos dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes en Cataluña y de forma más dispersa en el entorno de los Pirineos y el archipiélago Balear. En las Canarias, mañana la nubosidad también será más abundante aquí. Incluso nos podría dejar lluvias débiles y chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve. En cuanto al viento, continuarán los alisios. Acabamos ya haciendo un repaso a los termómetros. Mañana las máximas descenderán en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos. Máximas de 22 grados, por ejemplo, en Cantabria, entre los 26 y los 24 en el entorno de los Pirineos, o los 27 en La Rioja y Navarra. Subirán en Galicia, el sureste peninsular y Baleares. Nos quedaremos ya en los 30 grados, por ejemplo, en Murcia, también en Palma de Mallorca, 27 en Barcelona, los 30 también en la capital y en puntos de Andalucía, entre los 30 y los 34. Aunque tengamos descensos en el norte, seguiremos con valores por encima de la media para la época del año en puntos de Galicia, el Valle del Ebro y también mañana en litorales de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Nosotros lo dejamos aquí. Acaben de pasar un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.